Gran afluencia de personas se registró este viernes en el punto de vacunación del recinto ferial. Tras haber esperado los 28 días, Jenny Basurto acudió durante esta jornada para recibir la segunda dosis de la vacuna Sinovac. Confesó que el proceso le llevó cerca de dos horas y no sintió ninguna reacción adversa. Sí, gracias a Dios, hasta ahorita todo bien. Con la primera no sentí ninguna reacción. Todo bien, gracias a Dios. Espera no sentir mayor reacción esa vez también. Sí, mija, eso espero, con la voluntad de Dios. Pese al avance del plan de vacunación 900 que impulsa el gobierno nacional a través del Ministerio de Salud Pública, hay quienes consideran que la información del proceso de inmunización debe manejarse con mayor precisión en el cantón, a fin de evitar confusiones, pues muchos han acudido a vacunarse después de los 28 días y no han podido debido al cronograma de atención que es de acuerdo al último dígito de la cédula. Desde un inicio la gente no fue organizada, ¿no?, con esto del tema de los días que tenían que pasar para la inoculación de la segunda dosis. En una primera instancia nos comunicaron volver a los 21 días, luego a los 28 días. Un poquito más de orden y de información, porque a veces están haciendo cola y no saben que todavía no tenían que venir y está por gusto. Un poquito más de información. La población inmunizada contra el COVID-19 exhorta a todos a liberarse de mitos y acudir a cualquiera de los centros de vacunación habilitados en la provincia a fin de estar más protegidos en esta pandemia. Que salgan, pues que salgan a hacerse vacunar, todos los asuntos, que todos salgan, todos, ¿de qué vale que nos hagamos vacunar unos y otros se queden así? Sigue la peste. No hay que dejar de lado las medidas de bioseguridad, siempre deben portar lo que es la mascarilla, llevar su gel antibacterial o su botellita de alcohol, ya de que cada vez este virus está mutando, se están creando diferentes variaciones, en este caso ya está la Delta, la Delta Plus. Este fin de semana el Distrito de Salud de Santo Domingo vacunará a los rezagados, mientras que el lunes será el turno de las personas cuyo último dígito sea cero o uno.